Cukiaño, jegui, que ne se hago jo aquí. Cukiaño, kujicu, kukio, kukio, kukia, jegui. Yo no estoy de cumpleaños. Dice que no estoy de cumpleaños. ¿Sabe que no estoy de cumpleaños? Uke, ukekojicu, kujicu, kukio, 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 kukio. ¿Por qué me echaron un pastel entonces si saben tal cosa? Porque yo quejaba que yo amo, cogeogoja Porque yo quejaba que yo lo amo, cogeogoja Oye, cambiando de tema, cogeogoja Cambiando de tema, señor, no estoy hablando de ningún tema con usted Dígame, ¿y el que da caca? ¿Y el que da qué? Si aún tiene caca, oye, se da caca, ¿canguemos? ¿Plata? Sí, cogeogoja ¿Me está hablando de plata? Sí, caca ¿Quiere que le pase plata, gururur? Bueno, si usted quiere, yo cogeogoja el teco Si usted quiere, si yo sé que viene con esa intención Ayer le di la pesada ¿Qué? ¿Qué la hizo? Bueno, cogeogoja, cogeogoja, que México va a querer ir al cibercafé Cibercafé, ¿y por qué no se pone a navegar en su celular, gururur? Cogeogoja, 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 cogeogoja Mire, usted dice que se puso lento Ajúgame Digo una cosa, ¿usted puede enviar y recibir correo? Ajúgame ¿Le funciona el WhatsApp? Ajúgame ¿Le funciona el Facebook? ¿Qué cierta gente, gururur? ¿Y entonces de qué estamos hablando, gururur? Lo que caja, gururur, es que, mire, no he cogido ver la tijera acá que el señor de las cojeras ¿El señor de las pulseras? ¿Qué, por qué? ¿No querrá decir el señor de los anillos, gurururur? Bueno, que coge engalado en la misma cuestión ¿Y cómo se le ocurre ponerse a ver todo eso de la primera y la segunda parte en su celular, gurururur? Mira, cogeogoja, es que, mira, la visión extinguida, cogeogoja Mire, ¿sabe lo que tiene? Ni... ¿Qué? Algo de aquecido ¿Qué? Ni el buscan con aquecido Ni el buscan con aquecido ¿Qué estuvo viendo, gurururur? No, nada, cogejoja, nada, nada ¿Qué estuvo viendo? Nada, 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 cogejoja Mire, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? ¿Aprender a usar su plan, gurururur? ¿Qué, gurururur? ¿Sabe lo que tengo aquí? ¿Qué? ¿Sabe lo que tengo aquí? No, gururururur, no tengo bypass Ay, ya, esto es lo que tengo Quiero que lo vea Una deliquia Esto es muy arquivo, cogejoja No hay donde ve, hijo Mire, véalo en esto, entonces ¿Sabe lo que tengo aquí? Sí, hay que hay un cacico de hígado Un pedacito de hígado Mire, también es una falta de respeto Bueno, ya Tengo esto, gururururur Para que vea, para que aprenda Caganga, caganga, que tecnológico Caganga, ¿eh? A ver, que voy a ver Véalo ahí, po Consumo y tráfico La velocidad con que accedes a Internet Depende de la combinación entre la tecnología de tu teléfono El plan, bolsa o prepago que tengas contratado Y la fluidez de comunicación con la antena de telefonía más cercana Cuando contratas, por ejemplo, 600 megas de cuota de tráfico Tienes que considerar que esa es tu capacidad mensual Y que si lo usas con mucha intensidad Se agotarán tus megas antes de terminar el mes Nunca dejarás de tener Internet Pero tu velocidad se reducirá si gastas tu capacidad contratada Existen dos modelos de navegación Plan libre y plan controlado Imagina que para navegar tienes dos botes Te gusta tanto la velocidad que alcanzas Que aprovechas de visitar mucho contenido Que no habrías podido alcanzar de otra forma ¿Qué pasa entonces? Resulta que sin darte cuenta Gastaste la capacidad del motor antes de llegar a tu destino Y ahora, dependiendo de tu plan contratado Tienes dos posibilidades de alcanzar el otro extremo Si cuentas con un plan libre Podrás alcanzar el muelle usando la vela Y si cuentas con un plan controlado Para alcanzar el muelle Deberás comprar una recarga o una bolsa de datos Volviendo a navegar a máxima velocidad Es importante también que sepas Que si haces por ejemplo un evento en Facebook Y durante todo el día tus amigos te están confirmando asistencia El teléfono te estará avisando A través de notificaciones Que aunque cuando no las revises Están igualmente consumiendo datos de tu plan Bolsa o prepago Por lo tanto, a la hora de elegir un plan Debes considerar el uso que le darás Como ves, se trata de medir bien la distancia que quieras recorrer Y la cantidad de gasolina que necesita tu motor Para realizar este viaje No tienes que limitarte en el uso de tu dispositivo Sino contratar el plan que más se adecue a tus necesidades Ya sabes entonces Que la velocidad de navegación Depende de la combinación entre Tecnología de tu teléfono El plan o bolsa o prepago que tengas contratado Y la fluidez de comunicación Con la antena de telefonía más cercana Para eso, Entel te ofrece Una amplia variedad de planes, prepagos y bolsas Todas especialmente pensados Para los distintos perfiles y necesidades Así, podrás disfrutar mucho mejor la conexión que más te acomode en tu teléfono o tablet Manteniéndote siempre al tanto del promedio real de velocidad Porque navegar mejor es navegar informado Excelente Muy bueno ¿Le gustó? Me gustó ¿Entendió? Sí Bueno, mire Resumen ¿Qué juega? Como dice usted Gaia Cacacuna Gaia Cacacuna ¿Se me ocurre? Juego en que ña A yucub Bueno No, 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 no ¿Qué no? Yo tengo amarga experiencia Están subiendo las cosas a YouTube, Internet No, no, no No, no Lo quiero No, no Oiga Que no juega tanco Porque Fuente que ña Nos veímos arco Jago, jago Cuando usted Quiso darse un lujo Bueno, yo me quise dar un lujo ¿Qué? ¿Me ganjó lujo? ¿Qué se dio? Bueno, pero es que fuimos a ¿A qué lo llevé yo a la naturaleza? A ver A verla A empaparse de la naturaleza ¿Qué? 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 ¿Y usted qué dijo? Se jugó a hacer tijí Y me encacó a la cara de tijí Ah, pues bueno ¿Y si se pijí ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque en la naturaleza no hay vellos químicos Y cualquiera puede orinar ¿Qué crees que alguien nos lo ha hecho? Cualquiera, pero Cualquiera No vi en imagen que hiciera mí en la caca En esta caquita Bueno, ¿y quién se puso al lado mío? ¿Y qué, ni cojíba a gao? Ay, ¿pa' quién me habló? Ah, ¿qué? No, cojíba a gao ¿Qué cojíba a gao? No, cojíba a gao Yo fui alñeado ¿No, qué? ¿Qué bajó? No quiero seguir recordando esto Gracias por el pastel Cago, cago, eh Aprenda ¿Qué cojíba a gao? ¿Qué cojíba a gao? Aquí unió a gao Cago, cago ¡Gracias!